¿Habéis leído la página, Mademoiselle Grendin? No. No quiero estudiar francés sin nociencias. Léa la página, por favor. Ya está. ¿Y qué es lo que dice? Jean-Paul se ha traído el 21 de junio de 1905 a París. Fils uniques, él viene de una familia bourgeoise. Su padre es politécnico. ¿La aprendió de memoria? Solo la he mirado. Tengo la página en mi mente y puedo leerla. Veo imágenes y las relaciono. No me lo puedo creer. ¿Qué te amará? Sí, sí me pregunto.